¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva pizarra de Petro. La alegría de reencontrarnos. Perdón la semana pasada, tuvimos muchísimo trabajo, pero compensamos nuestra ausencia con una nota en exclusiva con Wilker Fariñez y también con una entrevista con Ronald Vargas que nos confesó que volverá al fútbol europeo. Esta semana va a estar develando el club Ronald Vargas y obviamente se lo daremos en primicia. Miren esta maravilla, ¿no? A los 10.000 suscriptores, mira, ya estamos en 7.100 y pico. O sea, muy pronto se va a ir la camisa del tanque Jan Hurtado, el camión que baja a portazón sin frenos para alguno de ustedes. Por cierto, Cosmo Kramer es nuestro invitado del día de hoy. Está muy serio Kramer, pero bueno, seguramente está contento de acompañarnos en esta pizarra de Petro. Lo arrancamos. Wilker Fariñez en el arco. Ustedes dirán, siempre ponen a Fariñez en el arco, pero es que Dani Hernández recibió tres goles en la segunda división de manos del Elche. Rafael Romo ya fue campeón en Chipre y nos jugó en la recta final. Y Fariñez fue electo a la figura de la cancha en el empate a uno entre Deportivo Pasto y Millonarios. También había tenido una destacada actuación entre semanas. Así que Fariñez, con quien, insisto, conversamos en exclusiva el lunes. Le levantaron más de 25 medios internacionales. Sport, AS, Marca, Radio Caracol, RCN, Meridiano, el Dario Deportivo de Venezuela, Manuel Todea. Muchas gracias a todos. Wilker Fariñez en el arco. Millonarios está primero en su grupo con Deportivo Pasto para la búsqueda de ese torneo en Colombia. En la acera derecha, Alexander González, que ha tenido un muy buen segundo semestre con el Elche. El Elche venció 3 a 0 al Tenerife. Estoy un poco afónico, es cierto. Estuvimos el fin de semana en Chile dictando el curso de radio por allá. Muchas gracias a todas las personas que asistieron, a los que se quedaron por fuera. Vamos a estar regresando entre julio y agosto. Y quiero decirles rapidito, mientras seguimos repasando la pizarra, aprovecho para contarles, por eso que estaba afónico, a dónde quieren que llevemos el curso de radio. Pueden escribirlo mientras les cuento que Alexander González pase gol en la victoria de Elche 3 a 0 frente a Tenerife. ¡Jordan Osorio! Gol de cabeza que le permitió a Victoria Guimaraes clasificar a la Europa League. Un frentazo tras un tiro libre desde la izquierda. ¡Jordan Osorio conectó una temporada grandiosa! Para mí el mejor central en la actualidad que tiene el fútbol venezolano, el de mayor garantías. ¡Jordan Osorio! Le ganó Victoria Guimaraes 3 a 1 a Moreirense. Y Jordan obviamente fue figura de la cancha. ¡Miquel Villanueva! El Nastic perdió 4 a 3. ¡Chancellor no está jugando! No lo hizo tampoco Cristian Macún. Le damos regularidad y minutos a Miquel Villanueva que va a pelear por un cupo para la próxima Copa América. En la serie izquierda, la reinvención de la doble R de Venezuela. ¡Rapidez al cuadrado! ¡Roberto Rosales! ¡Vital! ¡Vital! En que Español haya clasificado a la Europa League. ¡Victoria 2 a 0 frente a la Real Sociedad! ¡Roberto vino a esta zona! Aprovechó un rebote, le pegó y la pelota, buscó una pelota claramente, no va a meter a Roberto en el arco. La pelota entró justo aquí, ajustadita al palo. Así que Roberto Rosales otra vez figura, disciplina, sacrificio y humildad. Me parece que son las consignas que tiene tatuadas Roberto y que evidentemente ha llevado a cabo a lo largo de su carrera. Entonces, Fariñez, Alex González, Jordan Osorio, Miquel Villanueva y Roberto Rosales en nuestra línea de 4. Tomás Rilcón, hay que darle minutos al capitán. Lamentablemente, el Torino perdió 4-1 con Empoli, quise decir, y se le fue. Se le escapó la posibilidad de llegar a Champions. Sí puede clasificar a Europa League, pero Tomás volvió a la titularidad después de ese impase que tuvo con Salvatore Sirigo, que varios medios reseñaron. Acá Juanpi Añor, Juanpi Añor que fue titular con Huesca en el triunfo frente a Leganés, o perdón, ingresó en el segundo tiempo. Juanpi, pero entró de un pase gol. Así que bien por Juanpi, que marcó gol la semana pasada y que cierra de muy buena forma, de muy buena forma el torneo español, pese a que Huesca lamentablemente descendió a segunda. Hay que ver qué sucede con Juanpi. Málaga está en puestos de ascenso. No creo que él vaya a segunda. Ojalá pueda regresar a Málaga o recalar en otro club de la primera división del fútbol español. Acá me va a jugar Romulo Otero, porque dio pase gol en Arabia Saudita. Por favor, le pedimos a la gente que maneja a Romulo Otero, sáquenlo de Arabia Saudita. Ha sido contraproducente para su carrera, para su presente y para su cupo en la selección nacional. Si me preguntan a mí, yo quiero que Romulo siempre esté en la selección. Si me preguntan a mí, ¿qué creo que va a pasar? Yo creo que Romulo Otero no tiene opciones de Copa América, por todo esto que les estoy contando. Pase gol de Romulo Otero. Aquí me va a jugar John Murillo, que es la estrella. No hemos comprado la estrellita. Le voy a poner aquí el 1. El 1 amarillo es el mejor jugador, ¿verdad? El 1 chiquitico es el mejor jugador de la semana. Dos goles para John Murillo, que le permitió a Tondela quedarse en la primera división. 5 a 2 frente a Chávez. El triunfo del Tondela. Murillo apenas tenía un gol en la temporada. En 90 minutos duplicó esa cifra. Y en el partido más importante. Goles de 9 de John Murillo llegando acá. Aprovechando uno de cabeza tras un pase de su compañero. En otro quedó mano a mano. Cómo le gusta a John Murillo picarla, como lo hizo frente a Argentina aquí en el Monumental de Núñez. Ya fue una marca registrada de John Murillo. La estrella de este 11 este fin de semana. Aquí en la izquierda, Jefferson Zavarino. Marcó gol en el triunfo del Real Salt Lake. 3 a 0 frente al Toronto. Una jugada donde Zavarino vino acá. Se sacó al defensor con un enganche. Y definió al segundo palo. Muy bien por Jefferson Zavarino. Otro que está en la lista de los 40. Y me parece que tiene difícil su participación. En la Copa América. Y cerramos con Fernando Aristilleta. El Colorado que volvió al gol en el triunfo de América de Cali. 2 a 0 frente a Unión Magdalena. Bien por el Colorado que marcó 11. Precisamente 11 en la temporada regular. Soteldo perdió 4 a 0 con Santos frente a Botafogo. Darwin Machís igualó sin goles. Cádiz o Sasuna. Salomón Rondonia terminó la temporada. Joseph Martínez cayó con el Atlánta y un aire de 1 a 0. Pero Jan Hurtado fue eliminado de los cuartos de final de la Copa de la Superliga. A manos de Argentinos Junior. Un pequeño repaso de los que no están. Pero siempre tenemos en cuenta. ¿Saben a quién no tuve en cuenta? Y hago una fe de rata. Y quiero explicarles por qué. Yo uso mucho la aplicación FODMOP. Valga la publicidad. Y revisábamos todos los partidos del fútbol chileno. Por cierto estuve en Chile. Vi el partido de Luis Mago. Luis Mago jugó de volante central. Algo rarísimo. Y se lo avisaron 10 minutos antes del partido. O sea no es que entrenó en la semana como volante central. Sino que Ivo Basay lo puso como 5. Gracias Luis Mago por la invitación a ver a Palestino. Y también vimos a la Católica frente al conjunto de Antofagasta. Lamentablemente Eduard Bello se fue expulsado. Apenas ingresó. Una verdadera lástima. Audas Italiano dice que los goles los hizo Jorge Enríquez. Y resulta que los goles de los dos italianos. Dos de ellos los hizo Jesús Hernández. El ex deportivo Lara. Entonces en sus casas si quieren. Vamos con Otero al banco. Y ponemos a Jesús Hernández. ¿Les parece? O hacemos una mención de honor para Jesús Hernández. Que marcó dos goles en el fútbol chileno. Y no podemos dejar de reconocerlo. Reconozco que me confié en la aplicación que siempre uso. Pero llegamos fusilados de Chile. Tuvimos que ir al canal. Y aparte preparar esta pizarra. Y cuando nos están viendo. De aquí salimos el entrenamiento del Caracas Fútbol Club. Porque tendremos las notas del rojo. Que juega frente al Liverpool el jueves en Copa Sudamericana. Disculpen esa. Disculpen Jesús. Estás en el once. Ideal de ruta a vino tinto. Y peleas con Murillo por ser la estrella de la fecha. Recuerden darle like. Suscribirse. La campanita. Compartirlos. Escriban. Les gustó el once. Y escriban también. A dónde quieren que vayamos con el curso de radio. Y ya saben. Estaremos en Brasil. La pizarra viaja con nosotros. Y Kramer también creo. Chao. Gracias Juan Andara. Crack. Móntate en la ruta a vino tinto. Ponte la camiseta. Que nadie se cambie tu radio. Que nadie se meta. Móntate en la ruta a vino tinto. Petro, chel, y ruta a vino tinto. Cinco estrellas. Rururra. Móntate en la ruta a vino tinto. Aquí está Petro con la ruta. Vino tinto. Síguelo a él. Síguelo a él.